Este miércoles en el Estadio Santa Lucía, Malacateco ha empatado goles con Municipal. Los dos cuadros mostraron buen fútbol y esto se terminó reflejando en el resultado final. El equipo de los Toros fueron dominadores desde el principio, teniendo la pelota y creando opciones claras a gol, pero no podían concretar. Al minuto 25 de la primera parte, la historia cambiaría. Luego de un centro de Carlos Rodríguez, concretaría la primera anotación por parte de Ricardo Rocha, venciendo al guardamita Paulo César Mota. Luego el cuadro rojo no dejó de atacar y 5 minutos más tarde, Henry López con un disparo de media distancia anotaría un golazo y empataría el marcador en el encuentro. De esta manera finalizó la primera parte con marcador de 1 a 1. Para segundo tiempo, los locales comenzaron a buscar la ventaja nuevamente y la encontrarían al minuto 56, cuando Franklin Barrios filtró un balón que dejaría en soledad nuevamente a Ricardo Rocha para concretar su segunda diana en el partido. El partido nuevamente con ventaja a los toros y no la supieron capitalizar. Minutos más tarde, por la vía del tiro libre, el capitán Escarlata, Carlos Humberto Ruiz, anotaría el empate para Municipal. Luego los dirigidos por Nelson Acheta buscaron nuevamente ponerse arriba en el marcador, aunque no fue logrado y nuevamente no supieron aprovechar la ventaja en el marcador, tal y como sucedió el fin de semana ante Marquense. Mientras que los dirigidos por el tico Mauricio Wright sumaron su primer punto en el torneo en condición de visita.